Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el Grand Prix de Dunah 2022. Carrera con Pave, donde teníamos a hombres como Primoz Roglic, Vingegaard o Daniel Felipe Martínez, preparando, como estáis viendo ahí en el perfil, todos esos adoquines, también la etapa 5 del Tour de Francia que será con adoquines. Comenzaba la retransmisión cuando quedaban aproximadamente 80 kilómetros para el final, había una escapada de 5 hombres y el pelotón los tenía controlados relativamente a unos 2 minutos. Estos eran Détier, Fretin, Terstra, Vermeulen y Payot. Rápidamente veíamos esos ataques en la fuga, el primero que se quedaba era Vermeulen y justo después también veíamos a Détier y se quedaban solo 3 hombres por delante en esta fuga, como estáis viendo aquí, con la ventaja que siempre estaba entre los 2 minutos y los 2 minutos y medio, ataques en el pelotón. Era Hugo Pache el que lo intentaba, también se aumentaba mucho el ritmo y veíamos a ciclistas como Dyer Quintana que no aguantaban el ritmo en estas zonas de Pave. Veíamos ese aumento de velocidad y Pache que iba a buscar la caza de los que estaban por delante, estaba a un minuto y medio y el pelotón a esos 2 minutos y medio, pero por delante dando buenos relevos y haciendo las distintas zonas de Pave, veíamos que Pache cogía a los 2 ciclistas que se habían quedado y seguían los ataques por detrás en el pelotón, aunque no llegaban a nada, no se formaba ninguno de los cortes buenos. Caída en la parte trasera del pelotón, se había hecho bastante daño en este caso Fredrik, Nerdness y veíamos que seguían los ataques y se formaba un grupo que conseguía llegar a este grupo de 3 perseguidores que estaban por delante que eran Baukeling, Urienstand, Vermeulen, Urruti y Wegan que el objetivo principal que tenían era coger a los 3 que estaban por delante, había buen ritmo por detrás en el pelotón, muchos equipos pasando, pero también este grupo perseguidor que quería coger a los 3 de cabeza iba reduciendo esa ventaja a unos 50 kilómetros del final, ya estaba por debajo del minuto y hacían el primer paso por línea de meta y se tocaba la campana de última vuelta, 56 segundos para los perseguidores y un minuto y medio en el pelotón, caída masiva también en este pelotón poco después de ese paso por meta, donde cayeron bastantes ciclistas, los perseguidores finalmente eran atrapados por el pelotón mientras seguían luchando por delante que se quedaban en solo dos hombres, ya que Payot no podía aguantar el ritmo de sus compañeros, también veíamos más caídas en el pelotón, sobre todo al entrar en estos estrechamientos de pavé también problemas mecánicos para Vingegaard que parecía que había pinchado y un compañero le cambiaba la rueda aunque ya no lo pudimos ver en esas primeras posiciones, en el pelotón estábamos a 40 kilómetros del final y se estaban echando encima, de estos dos hombres que ya solo contaban con 20 segundos, más movimientos por detrás pero no se terminaba de formar ningún grupo a 33 kilómetros del final, echaban abajo la fuga y veíamos a los Ineos en esas primeras posiciones, también a Primoz Roglic o Daniel Felipe Martínez también en esos primeros lugares muy atentos y en el Ineos preparaban el ataque se iban con tres hombres, aunque habían venido solo con cinco a esta carrera ellos eran Narváez, Sheffield, Turner y aguantaban también Touze y Primoz Roglic que había aguantado, había visto ese movimiento y podía llegar mientras veíamos que estaba el pelotón totalmente roto, este grupo empezaba a coger ventaja y aunque seguían los ataques por detrás veíamos que no se formaba ningún otro grupo que pudiera cazar a los que estaban por delante ya que tenían aproximadamente unos 20 segundos quedando 23 kilómetros para el final así que se formaba el grupo de estos cinco hombres con Primoz Roglic también obviamente pasando al relevo y por detrás, sobre todo el Guanti y el B&B que hacían el trabajo para dar caza pero esa ventaja iba aumentando, quedaban 17 kilómetros para el final y había aumentado a 25 segundos incluso en los últimos 13 kilómetros, ya estaba en 32, solo quedando un tramo de pavé entraban en el último tramo y parecía que era posible que estos cinco hombres pudieran llegar lo finalizaban, últimos 10 kilómetros para el final, totalmente planos y asfaltados seguía este buen ritmo y por detrás también el pelotón estiradísimo intentando aguantar y en estos últimos 10 kilómetros la diferencia iba bajando poco a poco veíamos que a falta de 9 kilómetros ya estaba en 20 segundos mucho esfuerzo por detrás donde también había entrado el grupama a tirar y estos cinco, aunque iban dando buenos relevos, se le iba acabando poco a poco la energía, Sheffield con problemas, se quedaba a 3 kilómetros y medio del final pero hacía un esfuerzo para aguantar aunque ya no podía pasar al relevo y veíamos que el pelotón se les estaba echando encima 7 segundos en estos últimos 3 kilómetros llegábamos a los últimos dos primos Roglic en primera persona pero los iban a coger y el último que aguantaba era Narváez que arrancaba, intentaba irse en solitario pero mucha velocidad por detrás que cogían primero a los hombres que quedaban de esta fuga y en la pancarta del último kilómetro conseguían coger a Narváez último kilómetro los Alpecin por la parte izquierda de las pantallas querían hacer el lanzamiento para Devon, el ex campeón belga que ya lo había intentado pero le sorprendían los B&B con Barbier y también Petit del Guanti que arrancaba pero aparecía del Cofidis, Walshade que venía remontando al igual que Devon por el exterior y finalmente victoria para Walshade, el ciclista del Cofidis con una gran remontada que como estáis viendo ahí en la toma aérea ganaba finalmente con muchísima autoridad habiendo sido el más fuerte sin duda, Devon se quedaba también a pocos centímetros gran victoria para él con mucha fuerza que se lleva finalmente el Grand Prix de Duna aquí tenéis el top 10 con Walshade, Devon, Petit Barbier, Sarro, Dujardin, Capiot, Larois, Guise y Welten pues hasta aquí este resumen que normalmente no solemos hacer de carreras menores pero aprovechando que estaban algunos ciclistas que vamos a tener en el Tour y que no había otras carreras pues he decidido hacerlo, vamos ahora con la Milan-Sanremo el sábado ahí tenéis la previa por si le queréis echar un vistazo y ya empieza la semana que viene la Volta a Cataluña muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!